y qué onda chicos pues nos encontramos hoy en lo que es la bodega ahorrera de los reyes esta bodega ahorrera se encuentra muy cerca de lo que es la estación del metro santa santa marta en frente de lo que es la plaza de la tecnología ahí en la carretera méxico méxico puebla a no perdón méxico tezcoco está muy cerca de lo que es el metro santa marta muy pero muy cerca esa es la gasolinería en donde hay encuentros que más o menos se pone bien no no muy bien no mucho pero si hay movimiento es muy similar a lo que sucede en es muy similar lo que a lo que sucede en los baños del peñón viejo se acuerdan que eso ya los comenté es muy similar nada más que aquí con un poco menos de descaro aquí todavía disimulan un poco más pero si entra gente miren chicas vamos a entrar a lo que es el baño ya saben en dónde está está la bodega ahorrera de los reyes y esté enfrente del metro santa marta está esa gasolinería vamos a entrar el costo es de cinco pesos mexicanos y los tienes que depositar en una pequeña maquinita que está por ahí fíjense que yo en el momento de que entré me encontré con los dos cubículos ocupados ya estaban ocupados por dos personas pero que creen que estas dos personas estaban esperando a ver si se podía armar algo es obvio porque se tarda primero te vas a dar cuenta porque está como que entreabierta la puerta del cubículo o sea como que ni siquiera la cierran bien dejan una pues una pequeña abertura en la puerta como para estarse ahí asomando un poquito y eso era en las dos puertas chicos las dos puertas pero si cerraban perfectamente porque tienen su seguro y ahí pero no estas personas lo dejaron a propósito abiertas entonces desde ahí te das cuenta miren ahí ya logramos entrar se pagaron los cinco pesos que les mencionó una maquinita y ya entramos miren chéquense cómo son los baños solamente son dos cubículos hasta el fondo y véanse cómo hay un 30 y vean cómo está como que medio entreabierto ese es el migratorio y vean sale una personita y esa misma personita este qué casualidad que entró ya salió no es obvio porque estaba esperando algo no no que realmente haya ido a ver sus necesidades digo hacer sus necesidades esos son los baños chicos ya por dentro no lo único que nos podemos encontrar pues es lo típico que te encuentras en un baño como este de gasolinería ya sabes las leyendas los números de teléfono y bastantes cosas así no encontré ningún tipo de evidencia pero no es necesario chicos miren si se dieron cuenta del señor que salió hace ratito pues es el mismo señor ahí se quedó todavía más tiempo más tiempo se quedó ahí parado se quedó ahí parado bastante tiempo chicos entonces es obvio es obvio que no es que no iba a ser su de sus necesidades sino que él iba a buscar encuentros también el chico de al lado el que nunca abrió la puerta pero que si se estaba asomando pues yo creo que no le gustaba a ninguno de los dos o sea ni siquiera ni yo ni el que ya estaba antes de antes de mí o sea y nada más estaba esperando a ver si entraba otra opción si esa es una muy buena táctica porque este pues no te gusta uno pues te vas a tener que esperar ahí por lo menos otra media hora para ver si entra a alguien que te pueda agradar mucho mejor no en este caso no le guste ni yo no le guste ni el otro chavo es más yo ni siquiera lo vi no sé si estaba si estaba más o menos o estaba de la chingada yo ni siquiera lo vi lo que sí me di cuenta es que nada más estaba asomándose por el hoyito bueno por la renejita que dejó la puerta vean cómo está el chavo vean ahí está el chico ni siquiera se movió ahí estaba todavía esperando miren es obvio no que no está haciendo de sus necesidades sino que está esperando pues para ver si hay algún tipo de acción bueno les comentaba el chico de ahí ya ya la cajetí chicos él no sé por qué la cámara se me pone en blanco pero bueno ya vamos a cerrar el vídeo este el chico de al lado pues no no se quedó todavía un buen tiempo ahí encerrado y el otro se quedó ahí parado bueno chicos pues ya saben de un lugar nuevo espero que les haya gustado dejen sus comentarios y les si es que han hecho algo en estos baños muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo chicos si ustedes gustan apoyar el canal se los voy a agradecer muchísimo miren aquí hay un icono que dice gracias le puchamos y me pueden dejar un donativo desde 20 pesos 50 100 lo que ustedes gusten miren aquí nada más le van moviendo esto me sirve a mí para tener capital tener dinero y poder hacer más vídeos de lugares como ustedes sabrán pues yo no tengo carro ni nada eso yo todavía me tengo que mover en transporte y cuando me salen así como que personas de entrevistas y el tipo de extensiones que a veces saco pues con esto me ayudo mucho por favor chicos si está dentro de su posibilidad económica ayudarme con algo se los voy a agradecer muchísimo ya saben aquí donde dice el icono gracias nada más lo recorren ahí está gracias y se los voy a agradecer muchísimo